Amiga, veja, veja, sé de todo lo que siento Que ya no puedo vivir con este amor secreto Amigo, bueno, sé tenerte el beso de tu boca Soñando ser de tu piel de amor Amiga, yo me siento ceros hasta el propio vento Conmigo es un amor volás que caja como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Quiero conmigo en ti Quiero conmigo en ti Quiero conmigo en mi gusto en ti Y así es suyo Te quiero En tu amor Te veo tu en yo Quiero conmigo en mi amor Que lo cual es mi fe y en mi gusto en ti Y mi voz Tiene tu nombre Enredado En mis temores Amiga, yo me siento ceros hasta el propio vento Conmigo es un amor volás que se muero el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Quiero conmigo en ti Quiero conmigo en ti Quiero conmigo en mi voz En mi voz Quiero conmigo en ti Quiero conmigo en mi voz Estoy en ti, en mi voz, tenételo en mí, en mi dedo, en mis temores. Sé saber que tu amor ya te amé, ya lo engañó. Amé que no aceptas el precio que tu presencia ha causado en mí. Me va enamorando yo de ti, sabiendo lo que ha vencido de tu parte, eso no va a dejarme. Hay mujer perdida, que ha suspirado en mí, ella ha sido imposiente. Tu boca rueda con la mía, tu piel con mi pelo, se jodió el pez, pero sólo mi sueño. Hay mujer, se asumirás por vueltas, se asumirás, me sacamos enloquecer, por sólo una vez, te asumirá enloquecer. Amor, que amarec, tu sentargas, te ambeceré, mi piel con mis peces, te ambeceré. Te asumirás por vueltas, te amarec, te amarec, te amarec, te amarec, te amarec. Te asumirás por vueltas, te amarec, te amarec. Te asumirás por vueltas, te amarec. Gracias por ver el video.